Este año, el Earth Overshoot Day, o Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, se redujo tres días. Se marcó como el 29 de julio y el año pasado se había marcado el 1 de agosto, en 2018. Esto quiere decir que seguimos consumiendo más recursos de lo que el planeta puede regenerar. Estamos viviendo de prestado, estamos en déficit. Al menos hemos ocupado en siete meses al menos 1.75 planetas Tierra. Es decir, casi dos planetas Tierra de recursos naturales hemos consumido. El año pasado grabé un video hablando justo de este día, del Earth Overshoot Day. Y en él mencionaba que el Global Footprint Network es una organización que ha estado midiendo este número, esta fecha, desde los años 70 y cada vez sigue siendo más corta, cada vez estamos consumiendo más. Es momento de hacer una pausa y una reflexión sobre nuestros hábitos de producción y de consumo. No es suficiente que una o dos personas estén haciendo el cambio de hábitos a consumo más responsable. Tampoco es suficiente que una o dos empresas o uno o dos países estén tomando el liderazgo y estén haciendo estas acciones. Necesitamos todos, por el bien de todos, empezar a cambiar nuestros hábitos. Soy Itzel Orozco, especialista en estrategia de negocios y sostenibilidad. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube y recuerda suscribirte a mis newsletter en itzelorosco.com, donde voy a seguir compartiendo noticias, información y tips sobre todos estos temas impresionantes y apasionantes para mí de la sostenibilidad en el mundo de los negocios. Los que vayan al evento del Women Economic Forum en Cartagena, Colombia, del 1 al 3 de agosto, allá nos vemos. Yo estaré hablando de ética empresarial, sostenibilidad y negocios. Nos vemos pronto. Chao.